En este vídeo vamos a centrarnos en la parte baja del pecho. ¿Qué va a pasar si no tienes bien desarrollada esta zona, esta porción baja del pectoral? ¿Qué va a parecer que no tienes pecho? Porque entre otras cosas nos separa el abdomen del pectoral. Lo primero para ponernos en contexto es saber qué músculos forman el pecho. Y son dos, el pectoral mayor, que es la parte que vemos del pectoral, y el pectoral menor, que está detrás del pectoral mayor y que nosotros no vemos. Como el músculo pectoral mayor es el que nosotros vemos y es el que nosotros vamos a poder, digamos, darle forma, es en el que nos vamos a centrar. Como vengo diciendo en otros vídeos, el pectoral mayor está formado por tres porciones. La porción clavicular, conocida como pecho superior, la porción external, o pecho medio, y la porción abdominal, o también conocida como pecho inferior, que es la zona que nos vamos a centrar hoy. Si te fijas viendo el pectoral, la dirección de sus fibras están en abanico. ¿Por qué? Pues porque se origina desde la clavícula hasta las costillas y se origina en el húmero, que es el hueso del brazo. Y de hecho, si nos fijamos concretamente en la parte inferior del pecho, que es la que queremos entrenar, vemos que las fibras van hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para estimular correctamente la porción abdominal o el pecho inferior, vamos a tener que hacer ejercicios que vayan en esta dirección, es decir, en la dirección de las fibras, en diagonal. Ahora, para saber qué ejercicios tenemos que hacer, lo primero es ver qué funciones tiene el pectoral mayor. Una vez que las veamos y con la información que te acabo de dar sobre la dirección de sus fibras, tendremos la sinergia perfecta para un entrenamiento 100% efectivo y dirigido hacia la parte inferior del pecho. Las funciones principales de la porción abdominal del pectoral son la abducción, es decir, cruzar el brazo por delante nuestro, la rotación interna del hombro, aquí la llama al medial que también está permitido, y es cuando rotamos hacia adentro una articulación, en este caso es el hombro. También asiste a una flexión del hombro desde una posición de hiperextensión y en menor medida también asiste en la extensión del hombro desde una posición de flexión. Este es el motivo por el que muchas veces nosotros, un pullover, que en teoría es un ejercicio para espalda, también se le considera un ejercicio para pecho. ¿Por qué? Porque desde una posición de flexión del hombro, nosotros extendemos los hombros. Y como acabamos de ver, esto es una función también del pectoral. Ahora sí vamos a ver qué ejercicios podemos hacer, pero lo que vamos a ver antes es unos consejos generales para todos los ejercicios que te voy a decir. En todos los ejercicios de pecho, no solo los que vamos a ver ahora, sino en todos, sean para la parte superior, sean para la parte media, para todos, tienes que tener los hombros hacia atrás y hacia abajo, es decir, lo que se conoce como una retracción escapular. De esta manera tus hombros no se van a llevar tanto estrés porque si no pones demasiada tensión en ellos y, por cierto, tú también, tu pectoral se va a estirar mejor y ya sabéis que eso indica que la contracción va a ser mejor. Así que más games. Otro aparte importante es respecto a la posición de tus codos y tus hombros. No tienes que estar aquí, que serían 90 grados respecto a mi torso. Aquí mucha tensión se la va a llevar el hombro y te puedes lesionar a la larga, etc. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? No bajar los brazos aquí, que sería 45 grados. ¿Por qué? Vas a tirar mucho de tríceps y también mucho de la cabeza frontal del hombro. Lo suyo es una cosa intermedia, entre 70 y 80 grados respecto a nuestro torso. Eso es perfecto para estimular el pectoral. También al estar buscando hipertrofia, como norma general, no debes bloquear tus articulaciones en ninguna fase del movimiento. Es decir, cuando buscas contraer el pectoral no tienes que estirar los codos. ¿Por qué? Porque el peso de la mancuerna o de la barra o del peso que tengas va a recaer sobre las articulaciones, sobre el codo, sobre tu muñeca, sobre tu hombro. Entonces, justo antes de bloquear, tenemos que bajar la barra y tampoco hace falta que bajes muy abajo. Es decir, esto sería excesivo. En caso de que no seas una persona con mucha flexibilidad y que te encuentres cómodo, en ese caso estaría bien. Pero como norma general, repito, a partir de aquí ya se pierde, a partir de 90 grados, se empieza a perder tensión en el pecho. Así que esto se aplica para la mayoría, por lo que no hace falta que bajes más. Y el último consejo, antes de ver los ejercicios, es que es súper, pero súper importante que al final de cada repetición apretes. O sea, aquí tienes que contraer el músculo de manera consciente. Es decir, no solo vale con levantar la barra y bajarla. No, no. Tú levantas la barra, las mancuernas, y aquí, fíjate mi pecho, lo aprieto de manera consciente. ¿Vale? Incluso puedo enfatizar esto haciendo 1 o 2 segundos de contracción máxima. Eso es una buena repetición. Bueno, entonces, si empiezas a hacer esto en tus entrenos, que es básico, ya lo deberías saber si has estado siguiendo mi canal, tus resultados van a reventar. Ahora sí, los 5 ejercicios que mejor y que yo suelo usar para la parte inferior del pecho, y atento a cada uno porque te voy a dar consejos y pro tips, podríamos decirlo, para que hagas el entrenamiento mejor. Recuerda que una rutina no es lo que te va a dar ganancias, tampoco es una dieta, esto se podría coger con pinzas, pero lo que sí que te va a dar resultados es que tan bien haces los ejercicios, que tan bien haces tu entrenamiento. Para mí esa es la clave de cómo tener resultados. El primer ejercicio son fondos en paralelas. La ventaja indudable de este ejercicio es que no necesitas ningún tipo de equipamiento para hacerlo, incluso en casa con un poco de ingenio lo puedes hacer. Cuanto más recto tengamos el cuerpo durante el ejercicio, más trabajará el tríceps, por el contrario, si nos inclinamos un poco hacia adelante, el pecho se va a activar más. Ten en cuenta que si bajas demasiado en la fase excéntrica del movimiento, es decir, más de 90 grados, si no tenemos flexibilidad podemos poner en riesgo los hombros y además perderemos tensión en el pectoral, por lo que lo ideal es bajar hasta 90 grados o un poco más. El segundo ejercicio es un press declinado con mancuernas. He elegido este ejercicio con mancuernas porque nos ofrece una gran ventaja respecto al press declinado con barra y es que podemos hacer una abducción del hombro y como vimos al principio del vídeo, es la función principal del pectoral. Con la barra, al tener las manos fijas, no podemos abducir el brazo, pero con las mancuernas sí. Eso sí, no debemos chocar las mancuernas entre sí al final de la fase concéntrica, pues perderemos tensión en el pectoral. El tercer ejercicio, aprovechando el banco, son aperturas declinadas. Si tenemos también poleas, lo podemos hacer con poleas perfectamente. En este ejercicio, los codos deben estar algo flexionados y en vez de empujar como hacíamos en el press, hacia arriba lo que tenemos que hacer es hacer como un círculo con las mancuernas. En la fase concéntrica de ejercicio, no juntamos mucho las manos porque perdemos tensión. Es decir, si lo estás haciendo con mancuernas, tienes que acabar aquí. ¿De acuerdo? No tienes que juntar esta zona, no hay nada de tensión, por lo que no sirve de cara de hipertrofia. Si lo estás haciendo con cruces, con cruces, o sea, con polea, perdón, o si lo estás haciendo con maquina, en ese caso, sí que te puedes aprovechar esta parte final del movimiento. Pero con mancuernas, hasta aquí es la zona donde hay tensión. ¿De acuerdo? Si lo haces aquí ya, no. Ya están trabajando tus articulaciones. El cuarto ejercicio son cruces en polea desde arriba. Este es otro gran ejercicio para trabajar el pectoral inferior. A mí me gusta hacerlo o al principio del entreno, si quiero prefatigar el pectoral, o al final para acabar de bombear el pecho y contraerlo al máximo. Cuanto más adelante nos coloquemos respecto a la polea, distintas fibras estaremos trabajando. Cada vez fibras más altas. Si cruzas las manos hacia el movimiento, vas a dar un poco más de énfasis a la parte interior del pecho y a la hora de la fase excéntrica, es importante que no vayas demasiado atrás porque vamos a perder tensión en el pectoral y los hombros, si no tenemos suficiente flexibilidad, como dije antes, pueden sufrir. Si te das cuenta, en este ejercicio, yo lo que hago es no tirar de los brazos. Si tirase los brazos, haría esto. Lo que yo hago, sin embargo, es tirar desde el pectoral. Saco bien el pecho arriba, hombros atrás y abajo, como he dicho al principio del vídeo, e intento tirar desde el pectoral. ¿De acuerdo? Esta es la diferencia. Esto sería tirar desde el pectoral y esto sería tirar desde los brazos. Así también voy a trabajar el pectoral, pero mucho menos. O sea, no tiene nada que ver respecto a los resultados que vas a conseguir. Esto es tirar desde el pecho. Como veis, incluso casi me meto yo para atrás y esto sería tirar de los brazos, Casi vas para adelante. Muy importante esto. Y el quinto ejercicio son flexiones inclinadas o también se les llama fondos. En este caso, en un banco, como lo estoy haciendo yo, o en una silla o mesa si entrenas en casa, puedes hacer este ejercicio para el pecho inferior. En este ejercicio no podemos añadir mucha carga ya que usamos nuestro cuerpo y además no tenemos una posición inclinada, por lo que ponernos discos a la espalda o otro tipo de maquinaria, a caso que no sea atada, es difícil. Por eso, si tienes experiencia entrenando, puedes usarlo. O bien, como te dije antes, en los cruces, como ejercicio inicial para pre-agotar el pecho o al final del entrenamiento para agotar del todo el pecho. También otra opción es que lo hagas como superserie con otro ejercicio. Por ejemplo, hacemos un press declinado con mancuernas en superserie con estas flexiones inclinadas. Ten en cuenta que cuanto más altas coloques las manos, más fácil va a ser el ejercicio. Como acabas de ver en el vídeo, yo estoy haciendo las flexiones con las manos prácticamente juntas porque el banco me lo exige así. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a darle un poco más de prioridad a la parte interna y a la parte inferior del pectoral. Bueno, hasta aquí los ejercicios que te recomiendo para que empiece tu pecho a crecer, sobre todo esa parte de abajo. Espero que te hayan sido de ayuda, que de verdad los apliques, que lo importante es cómo haces el ejercicio. Es prácticamente lo más importante que hay para que tengas ganancias. Y nos vemos pronto. Un saludo. A por todas. Por cierto, se me olvidaba. Un saludo especial a Carlos, mi compañero de fútbol de los molinos, que me pidió este ejercicio. Ya lo tienes. No. 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 Claro, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina